...que no hace más que ratificar lo que ya se viene diciendo desde hace tiempo. El director del CEGIS se pronunció por las declaraciones de Leuterio Guzmán, presidente de la Comisión de Naciones Indígenas de la Cámara de Diputados, donde un diario local reproduce que en el Tignis hay plantaciones de hoja de coca. El cultivo dominante en esa región es la hoja de coca, y en ella están involucrados los colonizadores cocaleros que pertenecen a la Federación del Trópico de Cochabamba, así como también compañeros indígenas, yuracarés, chimanes y mojeños que han abandonado sus actividades tradicionales, han optado por la titulación individual de sus parcelas. Leonardo Tamburini aseguró que el gobierno debe escuchar que dentro del Tignis, en el polígono 7, se están plantando hojas de coca. Eso siempre ha sido así, o mucha o parte de la hoja va a parar al narcotráfico, y es por eso que en esa zona se ejecutan programas de erradicación.